En las extensas praderas de los llanos de Venezuela, pequeñas manchas de selva sirven de oasis a la fauna local. No son extensas en comparación con las grandes llanuras abiertas, pero durante la estación seca, cuando el calor convierte los llanos en un infierno, estos retazos de selva se convierten en el último refugio sombrío para muchos de los animales de este olvidado rincón de la tierra. Al abrigo de la espesura, los animales encuentran alimento y protección. Mientras en el exterior pasan de la abundancia tras las lluvias a las privaciones de la larga estación seca, aquí, entre las grandes copas, siempre se puede encontrar comida en forma de frutos, hojas y semillas. La reunión de tanto vegetariano se convierte a su vez en la despensa de los cazadores. Las matas, como se conocen estos pequeños bosques en Venezuela, también encierran peligros. Las sombras de los colosales árboles alivian del sol exterior, pero en ocasiones esconden también la muerte. Nuestra historia comienza aquí, en el centro de la espesura. Al abrigo de grandes ceibas y mangos, nuestra protagonista, una tortuga morrocoi, disfruta de la abundancia y el frescor de la mata, sin saber que su suerte va a cambiar muy pronto. A pesar de ser una especie en peligro de extinción, las morrocoi son un plato apreciado en los llanos. De vez en cuando algún llanero se interna en las matas buscando un suplemento a su dieta de arroz y frijoles. Y las tortugas son tan sabrosas como fáciles de coger. Inconsciente de que su vida pende de un hilo, nuestra protagonista empieza entonces un extraordinario viaje. Los llaneros la cocinarán en su propio caparazón en cuanto lleguen a su aldea. Pero la suerte le depara otro destino. En su prisión blanca, en un mundo que es incapaz de comprender, la tortuga morrocoi no sabe que está a punto de conocer los diferentes mundos que encierran los llanos de Venezuela. Será un arriesgado y largo viaje buscando el regreso a su hogar. Esta es su historia, la aventura de un periplo buscando un paraíso en el infierno. Durante los meses de calor la noche llena de alivio los llanos abiertos. Para los llaneros es la hora de sentarse junto al fuego y contar las experiencias del día. El alcohol corre de boca en boca relajando las mentes y el cuerpo, avivando la ensoñación, mientras la atención y los reflejos van bajando la guardia. Para la tortuga cautiva la alegría de los llaneros será la puerta hacia la libertad. A paso lento deja una muerte segura y se interna en la noche. Pero su odisea no ha hecho más que empezar. Porque lejos de la mata el llano se convierte en una prueba de supervivencia permanente. El amanecer mueve la vida oculta hasta entonces en los amplios terrenos despejados. 300.000 kilómetros cuadrados de horizontes que parecían desiertos se llenan de sombras vivas. Los animales aprovechan las horas anteriores al calor para comer y relacionarse. El llano entero se despereza con el movimiento continuo de millares de seres vivos. Las capibaras levantan grandes bandos de suiriris piquirrojos cuyos aleteos resuenan sobre los esteros cada amanecer. Son sólo parte de la asombrosa comunidad ornitológica de los llanos cuyo número de aves es superior al de Estados Unidos e Inglaterra juntos. También la mata se despereza al amanecer y lo hace con los gritos de los monos aulladores. Esta bulliciosa comunicación entre grupos delimitando los territorios demuestra que ningún predador puede alcanzarlos en las alturas. Pero por debajo, en el suelo, las cosas son bien distintas. Los pecaris se mantienen en permanente alerta. También ellos aprovechan las horas frescas del amanecer para hacer pequeñas incursiones fuera del límite de la mata. Es una zona menos transitada por lo que pueden encontrarse con más facilidad frutas caídas de los árboles cercanos. Un trofeo por el que frecuentemente se entablan disputas. Más allá se extiende el mar de hierbas, un mundo abierto al sol, el hábitat vital para algunos animales adaptados, pero un lugar desconocido para una tortuga que ha pasado toda su vida al abrigo de la selva. Dispuesta a recuperar su antiguo hogar, la tortuga morrocoi emprende camino entre los tallos secos de las gramíneas, inconsciente de que unos ojos de azufre vigilan todos sus movimientos. Un mochuelo excavador la ve acercarse a su nido y no está dispuesto a tolerar extraños en sus proximidades. Bajo el suelo, en una agradable y fresca galería, se esconde su pollo, así que el mochuelo se arma de coraje e intenta ahuyentar al acorazado intruso. La tortuga no entiende nada. Ningún ave de la mata donde vivía le ha atacado jamás. Allí todas saben que las morrocois son inofensivas. Pero esto es el llano abierto y aquí cualquier animal es un enemigo en potencia. Desconcertada, la tortuga cambia de rumbo alejándose del nido del mochuelo. Ha sido su primer contacto con este nuevo mundo duro y hostil al que no pertenece, un mundo que tendrá que atravesar si quiere recuperar la seguridad del bosque. La tortuga no entiende mantiene muนนio del mochuelo, la enjoyable ensinérizante de 오� monetary. Concertada con esta con este nuevo. Leu a la vend Stillings de mi mundo duro sin cs categorizado. Gracias.